Venga, aquí mi amor, si tienes potencia de este motor, venga Más potencia, ahorro de combustible, restaurador de motor, 6L de Titanium, repar y rellena el ensanchamiento, las grietas y surcos de las paredes de los cilindros Sin rectificado, sin cambio de anillas, sin humeo, restaura la potencia y la compresión de tu motor Más potencia, ahorro de combustible, restaurador de motor, 5L de Titanium, repar y rellena el ensanchamiento